Tiempo, 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 mi gente Ahí viene Luisito Rey ¿Quién? ¿El papá de Luis, mi? No, no, no El papá de Whatever Tomorrow ¡Rasta, man, va! Luisito Rey Show Late night, late night Luisito Rey Show Late night, late night Luisito Rey Show Late night Radamar Late night Luisito Rey Show Late night, late night En vivo desde La Vicenta El moreno más sexy de Iztapalapa El bancarrotas 3000 La rapera más perra Luisito Rey ¿Por qué la gente toce? ¿En serio? Todos los días hay masajes en el vestido La de Saga es una cochinada Cochinada Señoras y señores Nos encontramos en un lugar muy muy especial Aquí es donde vamos a grabar esta primera temporada De Luisito Rey Show Estamos muy emocionados Así que otro fuerte aplauso para La Vicenta Señoras y señores Expertos en la parrilla Deliciosos platillos Vengan en verdad Están muy pero muy buenos Y claro que sí Pues ya que estamos de anunciadores Señoras y señores Un aplauso también para nuestro patrocinador Que se encuentra justamente aquí A nuestras espaldas ¿A poco no se les antoja? Señoras y señores Tenemos Mezcal López Desde 1996 Traído directamente Desde Oaxaca Un aplauso para toda la variedad Muchísimas gracias Y señoras y señores El día de hoy Arrancamos y tenemos muy muy buenos invitados Oh my god Internacionales Deportistas Bueno ya Hay un video En donde los vamos a presentar Para que usted desde su casita Se vaya preparando Y preparando la botana Conozcamos a nuestros invitados Del programa Del día de hoy Vamos a con ellos Moisés Muñoz Arquero del franco canadiense El América Selección mexicana Y muchos equipos más Una de sus frases más conocidas Es Gol Ale Ivanova Espía rusa Encargada de las operaciones De la patrulla roja en México Conquistó a México Con su carisma Y su peculiar forma De contar secretos a la cámara Oh manches No sé qué vaya a suceder Cuando nos crucemos Moisés Muñoz y yo Dicen que estamos ahí Como en un universo parecido Entonces no sé qué vaya a pasar Cuando arribe el señor Moisés Muñoz Y bueno Ale Ivanova También gran 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 invitada Claro que sí señoras y señores Antes de iniciar Yo les quiero preguntar Algo que recién Yo estaba preguntándome Ustedes se han preguntado Por qué la gente Por qué la gente tose O sea Por qué de repente En algún momento O sea la gente es como que Como que tose O sea está extraño En verdad O sea No sé De repente como que Se escuchan tocidos Pero hay veces como que Si dices O sea por ejemplo Con la pandemia Era como que alguien tose Y no mames wey Aléjate wey Este wey es radioactivo Pero en general Desde siempre wey O sea la gente tose Y es extraño Porque no sé si han notado Que a veces hasta como que Hay gente que tose Como falsamente wey Así como Y es así como que Wey eso fue falso wey Por qué Por qué será O sea Está bien raro señores Esto de lo de los tocidos Yo tengo tres teorías De por qué la gente tose Está extraño Tengo una La primera Es porque se les atora Algo en la garganta Es como que Como que te limpias Para que se salga el gallo Esa es una La segunda Por ejemplo En el chavo del ocho Kiko la hacía como para presumir Así como Entonces Ahí toma otro significado Y otra Que yo considero No lo sé Que es un tema como más Como de regresar Y hacia ti mismo wey Es quizás un tema Un poquito como raro De drogadictos espirituales Pero yo siento Pongámoslo así wey Yo siento que el cuerpo Como tal Se divide en tres partes wey Bueno no el cuerpo Sino nuestra experiencia de vida Y wey Que es el espíritu Lo dividimos en tres cosas La experiencia de vida Espíritu, mente y cuerpo Que es el espíritu wey Yo digo que el espíritu Es como la empresa Que contrata los servicios Aquí wey O sea es como una empresa Que contrata el servicio Que se va a vivir aquí wey La mente Yo digo que la mente Es como el jefe wey El que toma las decisiones wey Acá de la empresa Esa es la mente wey Y el cuerpo O sea el cuerpo es la nave wey La nave en donde está Toda esta tripulación Que está viviendo esta experiencia de vida wey Entonces ¿Qué sucede Con este pedo de la tosedera wey? Que muchas veces La mente El jefe Toma malas decisiones wey A veces como que se identifica con cosas O está pensando cosas Que nada que ver wey O está adelantándose O se está pegando así Wey En algún momento escuché Que difícilmente El cuerpo humano Es lastimado A lo largo del día Por ejemplo Hoy yo no me he pegado wey No he sentido dolor físico Pero por ejemplo El mental sí wey ¿Cuánto tiempo Te estás lastimando así Con la mente? Entonces es eso wey A veces el jefe Como que toma malas decisiones La mente wey Entonces Yo considero que muchas veces La tosedera No lo sé wey Hay muchos significados Pero yo lo he aplicado wey Así como que regresas a ti wey Como que es como que Ok estoy pensando tanto wey O no estoy aterrizado Y al final del día Es como sentirte Entonces hay algunos que se tocan Hay algunos que se rascan Pero por ejemplo Toser Pues es algo como que Al final del día te devuelve Entonces no lo sé Señoras y señores Por eso el día de hoy Yo les quiero preguntar Y más bien proponer A todos ustedes Que de repente Cuando alguien a lo largo De este programa Tosa O nos ayude más bien A regresar al presente Jalan en ese experimento El día de hoy Cada vez que Venga Entonces vamos a aventarnos Un tocido a la de tres Todos juntos Ok venga Una, dos, tres Malditas Regresamos A Luisito Rey Show Señoras y señores Y el día de hoy Tenemos un gran, gran invitado Portero estuvo En la selección nacional En el América En muchos equipos Ahora ya hasta tiene Su canal de YouTube Señoras y señores ¿Qué va a suceder? El señor Moisés Muñoz Un aplauso para él Señor Moisés ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¡Toma! Señor Moisés Muñoz ¿Qué pasó gemelo? Dime Ya se dio santo De repente Hace como eso ¿Cuánto tendrá ocho años? Sí, no, no sé Hace rato En redes sociales Por ahí empezaron a decir Empezaron a llegar Muchos mensajes De que éramos gemelos No sé si todavía De verdad Si nos pasamos Yo creo que actualmente no Es que antes también Me peinaba como tú Te peinabas Que era como hacia acá Ah, tienes razón Sí, ya cambié el peinado Se fue la época Otra vez gorra Entonces ya no es lo mismo Así es, ya no es lo mismo Pero bueno Aquí está Casi explota el mundo Al final del día Hay genes que se juntaron Exactamente Se juntaron Hay tensión sexual En fuerte También Claro De tu parte De la mía La verdad no mucho No, vale mal No, pues solamente De nadie más Quisiera preguntarle Pues al final del día Estuve en muchos equipos Pero al final del día Quisiera que nos contara Así Algo que desconozcamos Tres cosas que desconozcamos De la América ¿De la América? En vestuario Algo que suceda Así Dato fidedigno Que usted diga Pues es que mira O sea, la verdad es que Esto sucede Y no se sabe ¿Qué les puedo decir Que sucede en un En un vestidor? Lo que pasa es que Lo que sucede en el vestidor Se queda en el vestidor ¡Vega! Es como Las Vegas No puedo revelar Tantos secretos que hay Bueno, quizás No tan hardcore Pero ¿Qué te puedo decir? Hay masajes todos los días ¿Masajes? Masajes todos los días Y ahí la voy a dejar Nada más ¿En serio? Todos los días Hay masajes en el vestidor ¿Y eso es normal? Es muy normal Muy, muy normal O sea, si hay quien se pide Su servicio completo Ya depende de cada quien Ya depende de cada quien ¿Qué tipo de masaje pida? Pero hay masajes Todos los días en el vestidor A nivel rituales Que hayas visto jugadores Que previamente Así como de Verte A ver ese güey Si se pasaba ¿Qué te ha gustado? No, nunca me tocó Nada así Fuera de lo normal O sea, que tuvieran Un, no sé Un altar a la muerte O un altar a XY Este Divinidad No, nada de eso Solamente Algo muy normal Es, por ejemplo Colgar un rosario En tu locker O tener estampitas De la Virgen de Guadalupe Un crucifijo tal vez Eso es algo muy normal Muy natural Para todos los cristianos Católicos Que hay en el fútbol Que son la gran mayoría Pero no nada Nada extraordinario O sea, no hay vudú Ni nada de eso Ok Siendo honesto Te voy a preguntar Es una pregunta fuerte ¿Te ha tocado ver Nepes de jugadores? Este Obviamente Aunque no quiera ¿Sí? Sí, sí, por supuesto Aunque no quieras Este Las regaderas De los vestidores Generalmente Estuve yo En cinco equipos Del fútbol mexicano De los cinco equipos No recuerdo Creo que solamente El de Atlante Ok Tenía una división Entre las regaderas Ok Todos los demás Son regaderas Bueno y América Tienes razón América sí tiene sus Sus regaderas Se recompuerta incluso Precisamente Para mayor privacidad Pero las demás Y en los estadios Realmente son regaderas abiertas Entonces aunque no quieras Este De repente Atraviesa un compañero Y no hay manera Es más Cuando te estás cambiando Y de repente Atraviesa uno De hecho hasta tienes que hacerte Hacia atrás Para que no pase algún accidente Quien dijeras Ese güey está bien dotado Eh Híjole Este Obviamente aparte de ti Es que Que quieren que se las dé a desear No pues obvio No es que Echarle flores Si hay Si me tocó estar con Con compañeros de respeto O sea De verdad que Que sí Este No envidiarlo Pero Pero sí respetarlo Y decirle Oye Este Ay cabrón Si si está O sea Con La de SAG es una Cochinada ¿En serio? Si 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 no no Lo de SAG es algo muy normal Oye Este De lo A comparación de lo que A mí me tocó ver Claro De compañeros No voy a decir sus nombres Porque no quiero De ninguna manera Avergonzarlos Pero sí me tocó ver Este Acá de estrella porno De Si De estrella porno De verdad de estrella porno Anda Así es Ok ok Pues ahí está Y en todos los equipos No solamente O sea en todos los equipos Me tocó Que por lo menos Alguno Estuviera bien dotado Ok ok Ándale Ahí está Ahí está Ya conocemos Y bueno pues en exclusiva SAG no la tiene tan grande Ah si no Oye Hablando Tú estuviste en el América Pues prácticamente Se puede decir que Marcaste el paso Hacia Hacia Al campeonato Como tal Hiciste que el piojo Festejara de manera Este Increíble Festejó Muy efusivamente Totalmente Totalmente Creo que festejó Más que tú Si Que todos Juntos yo creo Hablando de ese equipo En particular Si tú pudieras poner A los cinco Mejores jugadores De todos los tiempos De la América ¿Cuál es el? De la América Es Es Muy difícil Pero Yo creo que en ese top cinco Sin ponerlos en un orden Específico Está Héctor Miguel Celada Ok Cuauhtémoc Blanco Sin duda alguna Este Luis Roberto Alvesague También me atrevería A ponerlo ahí Ok Híjole ¿Quién más? Es que hay tantos Carlos Reynoso No puede estar fuera de esta lista Cristóbal Ortega Tampoco Es que hay muchos Hay muchos más de cinco Ok Se me hace muy difícil Hacer un top cinco Guillermo Ochoa Sin duda alguna También tiene que estar ahí Adolfo Ríos También para mí Enrique Borja Este Hay tantos jugadores No, no son tan buenos También no hay que Es que un top cinco La verdad No me atrevo a hacerlo Porque dejaría tal vez Algunos jugadores Que merecerían estar Y obviamente Hay tantas Tantas figuras Tantas estrellas Del americanismo Que podrías estar De acuerdo con muchos Y en desacuerdo Con otros tantos ¿Tú a qué equipo le vas? Yo soy americanista Desde pequeño Sí, desde chiquito Órale Así es Ok, ok Tranquila Oye Pues Tenemos una recopilación De memes A ver Llegó un momento En donde fuiste Muy, muy memeado Este El día de hoy Vamos a reaccionar A los mejores Que consideramos en producción Ok Estoy listo Vamos Vamos entonces A ver los mejores memes De Moisés Muñoz Por cierto Están apareciendo en pantalla Mira Ahí tenemos uno Dice Ya güey Ahorita te compramos Tu torta Güey Hubo un momento En donde te hacían Mucho bullying Respecto a Pues A tu cuerpo Este Y no eras como que Guay Estuvieras muy gordo Pero al final del día ¿Cómo te sentías Cuando llegó esta época De chale Wanda? Sí La verdad es que Nunca entendí el apodo Del tortas Este A mí me hubiera gustado Más el tacos El taquero Hubiera sido padrísimo Porque en realidad Soy muy taquero Ok Las tortas La verdad Ni me gustan Este Entiendo que va más Por el tema De la complexión Y de que me consideraban Gordo La verdad Si estoy gordo No les voy a decir De dónde Pero si estoy gordo Por si tenían Alguna duda Entonces ahí Si me puede quedar Ok Este Pero la complexión En eso Me han preguntado Tantas veces Que qué me estaba diciendo Y por qué mi cara No me acuerdo Honestamente No me acuerdo Este Pero yo creo que Tiene que ver Algo con Obviamente Extra fútbol Claro Claro Seguramente Me estaba preguntando Algo De O más bien Me estaba diciendo Que no iba a poder Ir conmigo A jugar golf O algo así Por eso mi cara De enojo Si tienes cosas El texto si queda Si 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 De que ahorita Ahorita Me Me compensa Con algo Para que se me quite Lo enojado Honestamente No sé No me acuerdo Trato de hacer memoria De hecho Le he preguntado A Miguel Wey Te acuerdas De qué O sea Qué me estabas diciendo Y me dice No Yo tampoco me acuerdo Ok Ok Honestamente No sé De qué se trata Pero si fue Si este Fue Fue muy Mencionado ese meme Ok A ver Vamos con Con el siguiente Por favor Siguiente meme Ahí estabas Dándole con todo Al crossfit Si Ahí estaba Los masajes Dan mucho resultado Sin duda Si Esto fue La verdad es que yo Honestamente No quería hacer esto Mi cuate Que era Mi entrenador Este Me dijo Wey Sube una foto Ya para que se callen En el hocico Y lo estén dejando De reventar Yo no tengo Por qué hacer Lo que digan Lo que quieran A mí me importa Un carajo A final de cuentas Está bien Las redes son para eso Para Explayarte Y para decir Lo que quieras Y reventar A quien quieras Pero bueno Al último ya le dije Está bien Ya sube la foto Vamos a subir La foto Ya para Para cualquier cosa Pero digo De alguna manera El que quiere Joder Que quiere chingar Lo va a seguir Haciendo siempre Independientemente De cualquier cosa Y este Ahí me pusieron Con los del Madrid Lo cual agradezco Bastante porque soy También aficionado Aficionado al Real Madrid Ah si Ok Vamos con el siguiente meme Por favor Claro que si Como lo ven los americanistas Como lo vemos nosotros Y como él nos ve a nosotros Como comida No Nunca me he imaginado Una hamburguesa En la cara De alguna persona Nunca 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 Este Es que Pues que te queda Al final Reirte Pues Si por supuesto Digo Todos estos Todos los memes Y creo que debes tomarlos Con humor Porque si no El único que sale afectado Eres tú Total No si te enojas Pues reaccionas mal Ante un Ante un meme Que lo único que quiere causar Este meme es risa Claro Entonces pues hay que reírse De los memes Por supuesto Efectivamente Y no hay que No hay que ser rencoroso tampoco Totalmente Vamos con el siguiente Señoras y señores Bueno Ahí es donde Ahí está Si No sé A lo mejor en esta parte Puede ser en los pómulos Y el peinado Tal vez Si En la cara Que es más o menos Redonda Similar El pelo Tú lo tienes un poquito Más quebradito Un poco más lacio No sé Pero si Hay algunas fotos En las que si De verdad Si nos parecemos Es una realidad Sobre todo antes Antes como por el corte Y demás Pero si Me llegaron muchísimos mensajes Que si éramos Hermanos Este Por ahí perdidos Y demás Pero no sé Yo nací en Morelia No sé donde naciste tú Aquí Aquí en la Ciudad de México Y bueno Yo que recuerdo Mi papá nunca trabajó acá Entonces Yo no sé si tu papá Anduvo en Morelia Te voy a preguntar Ok Vamos con el siguiente Señores Y por cierto Te gusta la portería O sea Te gusta jugar de portero Si en verdad O sea Es la posición Que más me gusta Porque ahí decía Portero Mira Ya no hay tortas Si ahí Cuando iba entrando Cuando iba entrando Hugo a ese partido Me dieron un piquete De ojo En ese juego Que de hecho Me fui directamente Al hospital Este Tuve que usar gogles Un par de días Nada más ¿A propósito o fue accidental? No fue accidental Fue totalmente accidental Pero el jugador Si no me equivoco Era de cruz azul Este Traía la uña Del dedo Meñique Más larga Ok De repente No sé Está ahí Gente que lo acostumbra así Y sin querer Él este Al momento de intentar Rematar Levantó la mano Y alcanzó a rasgarme La córnea Afortunadamente No fue nada grave Un par de días Unas gotitas Y se acabó Ok Pero si Si Este Me tocó salir En ese partido Vamos con el siguiente Señoras y señores Dice Ah no bueno Para donde Moisés Bueno Y respecto a la familia Que te dicen Cuando sucedía eso Era como Respóndeles algo No 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 Para nada No La verdad es que En ese entonces Mis hijos estaban más Más pequeños No tenían ni redes sociales Ni hacían mucho caso a eso Y mi esposa Simplemente Le daba igual Este Nunca Nunca fue un tema Un Algo que me Que me quitara el sueño Ni mucho menos Ok Entendía perfecto Que todo era con intención De De hacer reír Y alguna que otra persona Que a lo mejor Este Pues estaba enojada todavía Por el 2013 Por a lo mejor Aficionados del Cruz Azul Que no lo podían superar Si man Y que trataban de hacer Este Algo con Con los Con los memes No lo sé X Oye Cualquier gente De repente Sube memes Para Para distraer un poco La misma atención Que pueden llegar a tener ellos O que pueden llegar a A sufrir todos Tenemos dificultades En la vida Y muchas veces Nos Nos Este Desquitamos en redes sociales Claro En algún momento Lo he hecho yo también Este Algún Algún comentario Que algo Porque me hizo enojar Alguna otra cosa No, no, no No contestar Simplemente yo subir un tweet Porque me tocó Este Pasar algún Mal momento Con algún Este Pues con alguna persona Con alguna Marca Con alguna Instancia de gobierno Que se yo Y de repente En Twitter Subes algo Para desquitar Tu coraje Con alguna aerolínea Que pasa cada rato Totalmente Por ejemplo Hablando de ahorita De esta nueva etapa Que estás viviendo En torno a Ser comentarista ¿Cómo te estás adaptando? ¿Cómo es esa evolución Al final del día En tu carrera? No me ha costado mucho trabajo Porque sigo dentro Del mundo del fútbol Entonces Puedo opinar Porque me tocó vivirlo Sé lo que el jugador Está viviendo En ese momento Sé lo que está pasando Tal vez en un grupo En un equipo Repito por la experiencia Que tuve como Como futbolista Y al momento de analizar Trato de ser muy objetivo Este Si tengo incluso Que criticar Constructivamente Algún amigo Algún familiar Porque no sé si sepan Pero mi primo hermano Es Es portero De El Bravos de Juárez Ok Entonces en algún momento Me tocó criticarlo Repito Criticarlo constructivamente No con afán De joder Simplemente Para explicarle a la gente Muchas veces piensan Que los analistas Y los comentaristas Deportivos Este Tratamos O más bien Criticamos Con el afán De joder Y de lastimar Algunos lo hacen La mayoría de nosotros Lo hacemos Con la intención De que el Aficionado El espectador El que está detrás O el que está viendo La televisión Entienda por qué Se cometen errores Entonces yo como portero Cuando un error Comete un portero Trato de explicarles Si fue error Primero Si fue error o no Y dos Si fue error Por qué cometió ese error Porque como yo estuve ahí Y cometí muchísimos errores Yo puedo explicarles Por qué se equivocó Entonces es lo que trato de hacer No con el afán De joder Ni de lastimar Al que cometió el error Simplemente para orientar A las personas Que están viendo el partido No, o sea Si se le fue la pelota Porque se le movió el balón Ok Si se equivocó Pudo haber hecho más Pero wey El balón se le movió horrible Y solamente el que está ahí Sabe cómo Se mueve el balón Que muchas veces Por más que intente sacarlo Este No puedes hacerlo O le votó antes O la cancha estaba mojada Y el bote fue Irregular O le estorbaron O le bloquearon el balón Lo desviaron Muchas cosas que tienen que ver Cuando un arquero comete un error Totalmente Y justamente desde donde tú lo viviste Porque si se da mucho eso de Ese wey ni jugó Exacto Se viene el mundial ¿Crees que se llegue a calificar? Yo creo que a México le va a ir muy bien ¿Por qué digo esto? Porque generalmente Los equipos mexicanos Independientemente de cómo lleguen al mundial Suelen hacer un buen papel No se ha podido conseguir el quinto partido Fuera de México Es una realidad Pero siempre contra los equipos importantes Las potencias Se dan buenos partidos Porque no sé si ya es La mentalidad del mexicano Del futbolista mexicano El orgullo Que se yo Pero siempre contra un rival superior Se saca la casta Se da un gran partido Incluso se consiguen victorias Y bueno Yo no creo que vaya a haber Mayor problema Para avanzar A la siguiente ronda En el mundial Ahí lo más seguro O es muy probable Que el partido sea contra Francia El siguiente El cuarto Entonces ahí Si se va a tener que jugar Pues como nunca Para poder avanzar A jugar ese quinto partido Fuera de México Entonces Yo creo que la Participación de México En el próximo mundial Será similar A la que se ha hecho anteriormente Con posibilidad incluso De mejorarla Ok señoras y señores Moy que tal cantas Como te consideras cantando Me defiendo Se defiende Señoras y señores Más adelante El señor Moisés Muñoz Se va a aventar Un karaoke Regresamos Para conocer A Ale Ivanova La vamos a entrevistar En conjunto Así que un aplauso Regresamos Moy Muchísimas gracias Viva la chica Regresamos No se levante De sus asientos Y si Este soy yo Les voy a contar Cómo logré cambiar mi vida Multiplicando mis ganancias Hace un par de meses Me cerraron Todas mis cuentas De redes sociales La noticia fue devastadora Y estuve varios días Sin saber qué hacer Incluso Llegué a pensar Que todo Estaba perdido Desesperado Y sin recursos Tuve la iniciativa De buscar trabajo En distintos portales De empleo Pasaron días Y semanas Postulándome A todo tipo De vacantes Cuanto de pronto Encontré La oferta ideal Lo primero que hice A la mañana siguiente Fue revisar Mis postulaciones Y oh sorpresa No lo podía creer Ventronic Contestó mi postulación Es momento De viajar A Guadalajara Y se marchó Al llegar a la tienda Fui recibido Por el gerente De Ventronic Después de entrevistarme Y tras una larga plática Decidieron contratarme ¡Suscríbete! 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 Disfrutaba demasiado Los productos que venden Tanto Que hasta el trabajo Me costó Si algo aprendí Trabajando en Ventronic Es que ofrecen Precios de fábrica A distribuidores Y con eso Pues hasta yo Podría ser uno de ellos Al entrar de nuevo A la tienda Le expliqué al gerente Que me quería convertir En distribuidor Siendo ahora Yo mi propio jefe Con mi propia marca Fue así que nació Luis y Tronic Tus videos favoritos Están de regreso Diversidad de géneros Personajes Y alguna que otra aberración En esta nueva entrega De música ¿Has visto a este hombre? Chava dijo Quiero ser cantante ¿Para qué? Para cantar Cuando por los opuestos Se atraen Parse Lo que vamos a hacer Es que tú me tiras Así como que te caigo mal De fake ¿Me entiendes? Me parece muy bueno Cabrón Porque aquí estamos Generando venta Solo por Luisito Rey Link aquí abajito En la descripción Señoras y señores Hemos regresado Señor Moisés Quisiera que le sirviera algo Muchas gracias Mira de hecho Ya me sirvieron aquí Un par de Shots de mezcalito Perfecto Dos cabellitos de mezcal Ahorita brindamos ¿No? ¿Tú me dices a qué horas? Totalmente Y cualquier cosa aquí Yo le preparo No se preocupen Pero antes señor Le quiero presentar A la segunda invitada Y es una rusa Youtuber que está infiltrada Aquí en México Nos va a contar los secretos De la CIA de Rusia Vamos a darle Un fuerte aplauso Señoras y señores Para ella Que es Ale Ivanova Un aplauso Hola ¿Cómo estás Ale? Pásale Pásale Bienvenida Ale ¿Cómo están amigos? Oye ¿Puedes dar un saludo Para toda la gente Que nos está viendo Pero en ruso? Claro que sí Hola queridos amigos Es muy agradable Ver a vos aquí Y espero que Te disfrutas De este show No Tampoco no te pases De la casa Aventó ahí una grosería Todo eso Todo eso que les dijo Ale De acuerdo Es de acuerdo De acuerdo No sé qué dijo Ojalá que haya sido algo bueno Algo bueno Algo bueno Fuiste al mundial pasado A Rusia Es correcto De hecho estábamos platicando Hace ratito Acerca de la experiencia Que es el mundial Y la verdad Es que es Es espectacular Si tienen alguna Alguna oportunidad De asistir alguna vez A algún mundial Háganlo Vale mucho la pena ¿Qué fue lo que más Te sorprendió de su país? Pues yo creo que el ambiente Porque era muy diferente En Rusia Normalmente no se puede tomar En los estadios No se puede tomar En los calles Y obviamente para el mundial Cambiaron las reglas Entonces toda la ciudad Era una fiesta Que nunca se acababa Había muchísimos extranjeros Era divertidísimo La verdad me pasa genial Sí, 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 fue muy divertido Muy divertido La Plaza Roja Multicultural Por un mes Y cachito Estuvo padrísimo Las calles Las 24 horas había fiesta No paró en ningún momento Todo el tiempo Es un ambiente Muy futbolero Pero también Al que le gusta El desmadre Se la pasa muy a gusto Exactamente Como yo ¿Consideras que los latinos Tuvieron suerte Ligando rusas allá? 100% De hecho He escuchado muchos chismes Que muchos latinos Mis amigos Algunos amigos De los amigos Regresaron con su esposa rusa A su patria Algunos conocidos Sí, pasó lo mismo Sí, conocieron allá A sus ahora esposas ¡Ándale! Sí, sí Eso pasa en los mundiales Seguido Me cae dentro de la industria Pilinga Por ejemplo Se casó con su mujer En Sudáfrica Entonces sí Se presta la vocación ¿Quién diría Que es el país más loco? Rusia o México ¿En qué aspecto? No sé ¿Qué tipo de locura? Vamos a presumir locuras del país Fui que dijeras Una locura de Rusia Que es como de No sé cómo lo hacen Pero es mi país Bueno, algo muy famoso mundialmente Es que nosotros los rusos Nos echamos a los lagos O ríos Congelados ¡Ándale! Para la circulación como tal Sí, sí, sí Realmente es Parte de nuestra Como decir Traición religiosa Tenemos un día Que se llama Creshenia Cuando se supone Que la gente va Y se mete a los laguitos Congeladísimos La verdad es que Sí, es una experiencia increíble Nos encanta A todos nosotros No es que estás nadando por allá De metas y sales Pero te sientes renovado La verdad vale la pena Si están en Rusia En invierno Tienen que probarlo ¿Qué dirías Moisés De México Que hace loco? Bueno, nosotros nos hemos caracterizado Por hacer muchas locuras Durante los mundiales La verdad Pues ha habido muchos casos Sonados ¿No? Desde el cuate que se tiró Del crucero en Brasil A mí me tocó estar ahí Te tocó estar ahí En ese Este Hubo otro también Que apagó la La llama de Fue de los Juegos Olímpicos ¿No? ¿En serio un mexicano? Sí, sí También lo hizo Eso no me acuerdo Si fue en Atenas O no me acuerdo dónde Pero en eventos mundiales El mexicano de repente Se caracteriza por hacer cosas Muy locas Muchas tonterías Y locuras Muchas tonterías Y es que sí No sé qué piensan ustedes Justamente de los mexicanos Pero en cuestión de que Tanto que toman Este Dicen que Bebemos mucho ¿Cómo son los rusos? También bebemos mucho Ok O sea, sí son de que se amanece En la peda Hasta las 6 de la mañana Es que siento que La peda rusa Y la peda mexicana Es muy distinta Sí, ustedes son Creo que Es por la Por el carácter Por la mentalidad Que tenemos Nosotros somos más tranquilos Entonces Nosotros Bebemos En la manera más tranquila O sea, podemos beber Una botella Otra botella Tercer botella Y luego tranquilamente Pararse a la silla Y caminarte a la casa Los mexicanos Toman y hacen las locuras Que justo acabas de mencionar Sí, sí, sí Yo creo que tiene mucho que ver También la cultura La mentalidad Del mexicano Este De repente estamos tan metidos En el desmadre Que Ni cuenta nos damos Que estamos tomando Y ya bebimos demasiado A lo mejor Los rusos Tienen un poquito más Cautela en ese aspecto Y se la llevan Con más calma Y pueden beber mucho más Porque es puro vodka Lo que toman allá Sí, 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 pura vodka Aparte nosotros no tomamos Como cócteles O sea, siempre es Shot the shot O sea, un ruso Que se respete Jamás tomará Un cóctel de vodka Y es que también Sabes qué Acá en México Solemos mezclar mucho De repente estás tomando tequila De repente le metes al whisky Y luego que se trató un ron Y esa mezcla también te pega Bastante fuerte Y quítale la champaña En dos de la mañana Sí, no, no, no De todo De todo toma Sí Bueno, y hablando justamente De mezcal Y de bebidas ¿Les gustaría que nos aventemos Un shot? Ah, bueno Venga, señoras y señores Acepto Bueno, no, no Un traguito Un salud ¿Qué les parece? Un salud nada más Sí, porque el shot Ahorita me voy a emborrachar Sí, ¿no? Un buen trago Yo diría Vamos entonces, señoras y señores Agradeciendo a nuestro patrocinador Así es Claro que sí Salud 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 Es que sí El mexicano se le calienta la boca Y no hay que lo pare ¿Cuál es su hora En donde han terminado Más tarde de una fiesta? Más tarde No, pues en vivo Yo creo que todos nos hemos aventado Un en vivo Un en vivo Sí, sin duda ¿Ha sido en vivo a trabajar O volar en avión? En vivo, sí Este Sobre todo eso A volar Ok Exactamente Y luego que no puedes dormir En el avión Porque no estás cómodo Entonces sí Duermes muchas horas después Sí, pues Pero si un en vivo Sí, no los hemos aventado todos Pues les cuento un secretito Hace poquito Volé en vivo Para Una entrevista Para una portada Para una portada Y te llegaste Entonces Y llegué Sí Bueno, ya me bajó un poquito La peda En el avión Pero sí Aparte es como un miedo Antes de que te suban Porque supuestamente Si estás muy pedo No te dejan subir Es como que actúas De que no estás tan pedo Pero es así como que Se actuó casual No, yo llegué ya Este, crudeando O sea, la peda Se me había bajado Ok Pero pues andaba todavía en vivo Óndale Ok, señoras y señores Ale, te quisiéramos preguntar ¿Cuáles dijeras que son Las top 5 comidas de México? Con las que contamos Que tú dijeras Para mí Esas son sus top 5 comidas Que contamos Ok Hay varios Para mí Mi top número 1 Son los tacos de carnitas Porque amo las carnitas Con todo mi ser Para mí es la cosa más Deliciosa que existe Lo pondrías en el top 1 Para mí sí Para mí A mi gusto Ajá Top 1 Entre top 1 Entre top 1 Entre top 2 Para mí Son carnitas Y la barbacoa Porque me encanta El consomé Y no solamente Para crudear Pero en general El sabor de borrego Me gustó mucho Y wow Soy fan, fan, fan Ok Yo creo que también Pondría top 5 Los platillos muy emblemáticos De México Por ser tan elaborados Como por ejemplo El mole Que a muchos extranjeros Les cuesta procesar Ese sabor Porque es un sabor Muy mexicano Muy auténtico ¿Cuál de los dos te gusta más? ¿El dulce o el picocito? Porque hay Dos tipos de mole Yo todo son picocitos Y dulces ¿En serio? ¿O cómo? Sí Pues todo lo que probaba Saba chocolate y pica Ah, ok Ok, ok Es lo que dicen Que hasta el agua pica Cuando vienen los extranjeros Ya sé Cuando no estás acostumbrado Al picante Sí, seguramente Sí, me ha tocado muchas veces Que me dicen No, eso no pica nada Y yo luego corté Ah No hagas caso No hagas caso Sí, no, no, no Tomando 3 litros de agua ¿Cuál es el platillo Que no te gusta? Que dices Con la pena Pero no Hay varios ¿Has probado ¿Has probado la moronga? Sí, es la salchicha de sangre No me disgusta No es como Algo que yo pediría para mí Pero no me disgusta Ok De plano no me gusta ¿Sabes qué? La comida navideña mexicana No me gustan los romeritos No me gusta el bacalao O sea, podría comerlo Pero no es algo que me antoja Digamos Ok, romeritos y bacalao No, no se fan Ok Y también, por ejemplo Me gusta mucho el lomo Pero normalmente ponen adentro Como una salsita dulce Ok Y tampoco se fan de la salsita dulce Lomo a la ciruela, por ejemplo O sea, si no te late O sea, lo como Pero prefiero con poquita salsita Nada más para dar Tonito de sabor Ok, ok Pero perdón, amigos ¿Cómo considerarías Ya que entramos en En la onda México hacia Rusia Que somos los mexicanos Para ligar Seguramente varios Te han querido ligar ¿Cómo es el verbo Del mexicano? ¿Cómo lo sientes? Mucho mejor que el ruso ¡Yeah! ¡A fuerza! ¡Vamos! ¡Eso! ¿Por qué? Porque el mexicano Sabe mejor el arte de ligar Y es más seguro de sí mismo Curiosamente ¡Órale! Yo diría que ellos Güeros, altotes Ojo claro Sí, pero es que también No es sencillo Ante una mujer guapa Incluso Como mexicano De repente Sí hay un poco de nervio Digo, yo me acuerdo De mis épocas Ligadoras Por así decirlo Es que ya tengo Muchos años de casado Pero sí De repente Sí te pones un poco nervioso Pero eso que Que nos acaba de decir Ale Es motivante Saber que Que sí sabemos ligar Y lo hacemos bien Sí, sí, 100% Sí, el mexicano Tiene labia Así dicen, ¿verdad? En México Sí, sí En Rusia no estamos Acostumbrados a eso Los hombres rusos Son mucho más directos Mucho No te echan tantos flores Como los mexicanos Entonces obviamente Eso es muy encantador Cuando alguien te acerca Cuando te ve con los ojos De Wow, la diosa Que estoy viendo Eres un ángel Que se cayó del cielo Para iluminar Mis días De la vida Sabes, como obviamente Nos gusta O sea, los piropos Los piropos del mexicano Llaman mucho la atención Entonces en Rusia ¿Cómo son? ¿O qué llegan? ¿Y qué vas a querer? ¿O qué? Más o menos Sí, sí, sí Son muy sencillos Aquí estoy Estoy yo Estás tú ¿Qué onda? Vamos, ok Así, más o menos ¿Qué onda? Estás guapa Me das tu número Y es como Echa ganas, mijo Échale ganitas Vamos a hacer justamente Una dinámica De ver quién te liga mejor Vamos a transformar esto En una situación En donde Yo soy un bartender Muy es un cliente del bar Este Y de repente Tú estás aquí En tu celular Y estamos viendo Llegas y es como No mames Yo me la tengo que ligar Y tú también Y a ver Al final tú dices Quién te hubiera ligado O sea, lo vas a hacer Tú también Sí, sí, sí Yo soy el bartender ligador Y tú eres el cliente Ah, tú eres el band No, pues es que tú Como bartender Pues tienes muchísima más Experiencia ¿Quién sabe? Poder y poder ¿De quién se hacen? Tú puedes decir Ah, sí, sí Yo estuve en la selección mexicana No sé Ahí lo que tú quieras poner Yo voy a decir Que estuve en la isa No, no mames Es terrible Para empezar tengo Hace muchísimos años Que no ligo Por obvias razones Que les acabo de comentar Este No sé qué se me pueda ocurrir Venga, tú puedes Estamos listos Un aplauso Venga Arrancamos en 3 2 1 Acción Hola guapa Hola Yo soy Moisés ¿Cómo te llamas? Ale Ale Oye, Ale Voy a ser directo contigo Sí, sí Me gustaría invitarte A mi casa A escuchar Música De La banda MS ¿A poco yo porozco Alguien que era A tu casa Así? Bueno, si no te gusta Te vistes y te vas Lástima que no tengo Un cóctel Para tirarte la cara No, no, no Así no se liga Le servimos algo De tomar, jóvenes Este, yo ya tengo Mi mezcla Gracias Yo sí, por favor Un cóctel Porque necesito hacer un movimiento Por allá Ah, parece que ya estás discutiendo ¿Por qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, es que mis técnicas de liga No son las Me están vendiéndole, señor Ah, la quería ligar Me fui con un chiste Salió muy mal ¿Qué chiste? ¿Qué chiste le contaste? Uno que me acordé de hace muchos años Oh, ya Sigo indignada Ok, ok Bueno, a usted, señorita ¿Le sirvo algo? Sí, por favor ¿Me podrías servir? ¿Qué me recomiendas? Pues mire Tiene cara que es como De otro país Este, si es de otro país ¿No? Sí Ah, pues le traigo algo ¿De qué país es? De Rusia Ah, perfecto Le traigo algo Ahorita se lo traigo Va, va, va O sea, ya te tardaste tanto Ya llegó otro A ligar a Ale Yo creo que ya Ya llegaron otros tres Mire, este es un vodka mexicano Sabe diferente, pero es vodka Ok, va ¿Quisiera que le sirviera uno? Sí, claro Gracias Está muy guapa Gracias Este vodka lo preparamos aquí De hecho, es de la casa Yo lo preparé O sea, es artesanal Se tiene que ir a las seis De la mañana A hacerlo Wow Pruébelo, señorita Sabe amado ¿Sí? Sí Pues bueno Y este, perdón que los haya interrumpido Pero, este, ¿ustedes son pareja o vienen juntos como tal? No No ¿No? Ah, ok No estaban platicando, de hecho Pues Estábamos intentando Ah, ok, ok Este, ¿a ustedes les gustan los tríos? Eh, como los panchos ¿Me sirves dos tragos, por favor? ¿Uno para aquí, uno para acá? Claro que sí ¡Maldita sea! Ok, un aplauso, señoras y señores ¿Una segunda oportunidad? Segunda oportunidad, sí, muy Sí, sí, sí Pero es que hubieras especificado qué tipo de trío, güey ¿Qué tipo de qué? De trío, o sea, es de los panchos, ¿no? Eso sí, eso sí O sea, que es música romántica Vamos a hacer una segunda oportunidad Ya sabes a lo que le tiras, güey Este, dígatela Hola, amigos, bueno, sí, ayer se será muy ruso Muy directo, muy ruso Sí, claro Hola, ¿cómo estás? ¿Nos vamos a la cama? ¡Mare! Un poquito más de... Fue más un chiste como para romper el hielo Pero creo que lo que terminó rompiéndose fue mi jeta, ¿verdad? Sí Ok Así sí nos entiende todos los chistes mexicanos, disfortunadamente Es lo que me falta Vamos con tomados Me equivoqué porque no sabía que no eras de México Muy bien, un aplauso para Tomo 2 Venga, por favor, en 3, 2, 1, acción Hola, guapa Hola Oye, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, bien, tú Yo soy Moisés, mucho gusto Un gusto ¿Cómo te llamas? Ale, ¿tú? Ale, yo, Moisés Me imagino que no eres de aquí, tu acento es diferente Sí, soy de Rusia ¿De Rusia? ¡Órale, qué padre! ¡Qué bonito país! ¿Tuvo oportunidad de estar allá en el mundial? Ah, qué cool, yo también estaba ahí ¿Qué tal te pareció? Me pareció un país maravilloso Realmente unos edificios y una arquitectura muy sobria, muy fuerte Te impacta a primera vista Así como tu belleza está impactando en este momento Gracias Me hubiera encantado conocerte para que me pasearas, para que me dieras una vuelta y me invitaras a conocer muchos lugares Vale la pena ¿Les sirvo algo de tomar, señorita? Sí, gracias Claro, ¿qué gusta? ¿Sugerencia de la casa? Vale, va Claro que sí Me encanta Muy bien ¿A ustedes les sirvo algo? No, muchas gracias, yo estoy bien Oye, ¿y cuánto tiempo llevas aquí en México? Ah, más o menos cinco años ¿Cinco años? ¿Ya tuviste la oportunidad de conocer bien la ciudad? Sí, bastante ¿El país? ¿Qué tal? También ¿También? Sí Yo soy de Morelia, pero vivo aquí en la Ciudad de México Ah, ¿en serio? Creo que nunca he ido No, sí, he ido a Morelia ¿De qué ciudad eres? Es Morelia, está más o menos como a tres horas de aquí He ido al estado, nunca he ido a la ciudad Al estado de Michoacán Oiga, señor, creo que ya hablan allá, no sé Creo que su cartera o algo se le cayó Me dijeron allá, digo, no sé No les hagas caso, no pasa nada ¿Sabes lo que son las carnitas? Ay, me encantan ¿Te encantan las carnitas? ¿Cómo crees? Bueno, Michoacán es la cuna de las carnitas ¿En serio? Escuché de carnitas, yo sé preparar carnitas Las preparamos ahí Y yo las hago artesanal ¿En serio? Sí, sí me gustaría que me trajeras algo ¿Me puedes traer, por favor, un vape? Un vape Sí, creo que lo venden allá afuera del centro comercial Ahorita cordino Que lo traigan Porque este es mi bar Sí, gracias Un vape Ya, van por ella Entonces, sí, te puedo invitar cuando gustes, ¿eh? Gracias, sí, con mucho gusto, me encantaría ¿De dónde son las carnitas? Órale, sí, claro Me encanta la gastronomía mexicana Me encanta como turismo de gastronomía Cuando llegas a Nuevos como estados Pero la comida local Fascinadísima Qué padre, qué padre Creo que está temblando, ¿eh? Igual hay que salir calmadamente No es cierto, es una broma Ay, qué mal chiste Oye, Ale ¿Te gustaría que vayamos a otro bar Para que no nos estén interrumpiendo cada rato? Sí, pues sí Vamos a salvar de aquí enfrente, ¿no? Vale, va Vamos ¡Maldita sea! Salió ganando Moisés Muñoz No, pues es que el mesero metiche nunca es bueno Rayos Te dije que me apoyaras en esto Bueno, señoras y señores Vamos a ir a un corte comercial y regresamos Porque hay una dinámica en donde nos vamos a poner a prueba Para ver quién le toca tomar más Un aplauso, señoras y señores Sal, Ivanova, Moisés Muñoz El día de hoy Empezaron siendo cinco soñadores Ahora solo son tres Después de pasar muchas pruebas físicas y mentales Esta vez se enfrentan a lo más sencillo de la vida Un Jenga Pero no es cualquier Jenga Es un Jenga gigante Que rebasa tu altura, tu peso y tus carbohidratos Bueno, eso final no ¿Quiénes son los que llegarán a la final? Descúbrelo No te pierdas esta serie en el canal de Lucito Ángel Ray Link en la descripción Señoras y señores Agradecemos a Ventronic Nuestro patrocinador Que tiene artículos de tecnología Para toda ocasión Y sobre todo puedes pagar Con tarjeta de crédito Y sin que te empiecen a buscar En el buro de crédito Y así debas miles de pesos Puedes pagar en Ventronic A meses Así que checa Porque hay muchas, muchísimas opciones De todo tipo tecnológicas Para ti Claro que sí, Ventronic Te mandamos un beso Estigma Considerado de los mejores MCs Que tiene CDMX Participante de la FMS México Creador del Díselo estigma Mamete la creíste Pues este Johnny Sins de las batallas Se enfrentará al Alex Sintec De las batallas de freestyle Luisito Rey ¿Podrá darle competencia a un MC de este calibre? El perdedor recibirá un gochazo ¿Ya lo viste? No, ¿verdad? El video es exclusivo para miembros Únete y podrás ver este y más contenido especial para ti Hazte miembro ya Bueno, ha llegado el momento del karaoke Yo quiero dedicarles estas canciones a ustedes dos Digo, no tiene nada que ver la letra con la canción O con ustedes Pero se las quiero dedicar Porque es una de las pocas que más o menos me sé Así que arránjense, por favor ¡Vamos a cantar! Este es de Eden Muñoz La canción se llama Chale Señoras y señores Regresamos y tenemos una dinámica a continuación Cada uno tiene tres balas Tiene tres shots ¿En qué consiste? Aventarle una pregunta A quien decida cada quien Y le tiene que poner una pregunta Que esté segura plenamente De que no la van a adivinar Porque si la adivinan Le te toca tomar a ti A quien puso la O sea, pero nos tenemos que manchar entonces con la pregunta Exactamente, güey El chiste es que no la adivinan Tanto tampoco O sea Es que hay que darle ligera oportunidad, ¿no? Yo creo que sí Puede ser, puede ser Empiezo yo A ver El primer shot es para Alivanova Dime, por favor, el nombre De dos Tlatuanis Mexicas ¿Qué es Tlatuanis? Ey, ey, ey No se vale A ver, ¿qué? ¿Cuál? Es que habla español conmigo también Yo no sé hablar mayo Ok Este Entonces no No tienes la respuesta Son muy No Es un no Claro que sí, señores y señores Vamos a darle Les prometo que voy a Conocer un poquito más La cultura mexicana Bueno, ni modo Shot, Ale Ay Shot, shot Shot, shot Shot, shot Shot, shot Shot, shot Esa Como si nada, ¿eh? Como si nada Muy bien Tu turno, Alivanova ¿A quién le quieres aventar tu shot? ¿Desquítate o vas conmigo? Nah, pues vas con Movi Ahí está O tú di ¿Quieres escutarme? No Ok ¿En qué años acabó? Aquí le vas a preguntar A mí Ok A fuerzas Claro Ok ¿En qué años acabó la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué años se acabó? Ay, Dios mío La Segunda Guerra Mundial Mil ochocientos treinta y tantos Shot, shot, shot Adelante, señor A ver, güey Pues claro A ver Es ahí por el mil que fue Mil ochocientos, ¿no? De ahí Para adelantar ¿Yo qué, güey? A mí no me hicieron la pregunta Shot, shot ¿Por qué no le toca, Movi? Adelante, Movi Venga Fondo, fondo Ese es todo Claro que sí Señor Moisés Va usted Te la voy a poner fácil, ¿eh? A ver O bueno, no No, verdad, ¿no? Ay, más o menos ¿Nada fácil? No, no, no Obviamente no Fácil, fácil Ok Híjole, es que no ¿A qué equipo le vas, Luisito? A las chivas ¿A las chivas? Ok Ya, le va a las chivas Perfecto ¿Quién es el jugador Que más partidos ha disputado En la historia? Con el Club América ¿Con el Club América? Sí Uh Debes saber algo del Hacer rimorrival, ¿no? ¿No se puede en opciones? No Ay Es que estoy entre Cuauhtémoc Blanco Pabel Pardo Y Puede ser Vámonos ¿Ahí estoy bien o estoy mal? No sé Respuesta final Respuesta final Vámonos con ¿Quién duró un chingo así de No mames Ese güey estaba Así Espera, Sagi Vámonos con Sagi No ¡No! ¿Quién? Mal Shot, 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 shot Shot, shot, shot Está bueno Está bueno ¿Por qué le haces caras Entonces está bueno Es que ¿Quién era? Cara de buena Cara de buena Segunda bala, señor ¿Segunda bala? Este Cuauhtémoc Blanco No, no, no O sea, tú Segunda pregunta, ¿no? Ah, sí, no ¿Pero quién era? Cristóbal Ortega Cristóbal Ortega Ese ni existe Ah, no Tú di, entonces Ok, va Va mi bala Ahora va para Para Moisés Muñoz Claro que sí A ver Ok Hijo de su madre Ok Menciona el nombre De tres dinosaurios Herbívoros ¿Hervívoros? Ay, Dios mío Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el grandote Que tiene el cuello así Larguísimo? Ese es uno Pero no me acuerdo el nombre Bueno, ok Ese lo tienes Ajá Este Shot 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 El brontosaurio Sí Este Entonces van dos Van dos Sí, sí, sí Madre santa No, es que ni el velociraptor Ni el Tiranosaurio rex Son herbívoros Yo digo que Shot 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 Adelante Mi modo Yo no sé ni qué es herbívoro No sé esa palabra en español Que no come carne No, come hierba O sea que No, hervívoro Come hierba Por eso Herbívoro no come carne Ah, en todo el sentido Herbívoro, ok Traballatne ¿Eh? Traballatne 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 En sentido Traballatne Claro que sí Ok Bueno, pues entonces Ahí va su segundo shot Del señor Moisés Claro que sí Le está pasando como agua Se ve que en el vestuario Se aventaban unas Anda Hijo de su madre Ok, vas Moisés ¿A quién escoges? ¿En qué año me retiré? Del fútbol En 2018 Eso Muy bien Muy bien No, porque para mí No, no, no Que se lo tome Luis ¿Yo qué? Sí Yo creo que también Shot 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 La mitad Porque no fue mío directamente Bueno, la mitad La mitad Eso Está bueno Ok Este Básale Bás tú, vale Bueno, pues te voy a regresar El favor, ¿no? Ok A ver, nómbrame tres Dioses eslávicos ¡No mames! Sáquale Shofapaya, Erick Shot, shot Ok, eslávicos Pues podría ser Pues este compa ¿Cómo se llama? El alto Este ¿El alto? Odín Odín No, ese no es eslávico ¡Halien, madre! No, pues ya el shot Yo creo que sí ¿Cuáles son esos tres dioses eslávicos? Luego te cuento ¡Ay, no! Ni se lo sabe Ni siquiera existe esa civilización Sí, sí existe Bueno, di uno Baroc ¿Quién? Baroc ¿Quién? Baroc ¿Y ese qué era? ¿Dios de qué? Dios de... Ah, luego era una que se llama... No lo acuerdo, amigo ¡Ah! No puede ser posible Ok, vale Voy a tomar Pero eso es todo truqueado Ah, fue un pedazo Fue poquito nada más Ok, está bien Yo también no te vi tomar uno completo, ¿eh? No, pero... Eso Ok, siguiente pregunta No le hagas caras No le hagas caras Menciona Va para ti, Ale Los años De los dos mundiales Que sucedieron aquí en México Solo han habido dos, ¿verdad? Hasta ahorita sí Bueno, di uno Uno Shot Mil novecientos Noventa ¿No? ¿Ochenta y seis? ¡Ochenta y seis! Lo dijo ¡Ochenta y seis! ¡Ochenta y seis! ¡Ochenta y seis! ¡Cómo, no! ¡Ochenta y seis! Pero tuve ¡Pero por qué yo les dije! Ok, sí, 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 latino ¡Fue el ochenta y seis! ¡Sí! ¡Achine! 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 Ok No, Chance estaba en algún nivel de mi subconsciente ¿Y lo saqué? Probablemente. ¿Cuántas preguntas quedan? Creo que yo ya me aventé mis tres. ¿Tú también? No sé, ya perdí la cuenta de tantos tequilas que me he tomado. Me queda una pregunta y va para usted, señor Moisés. A ver, dime. Diga el nombre, y me van a ayudar ustedes, de cinco discípulos de Jesucristo. ¿Cinco discípulos? Son doce. Judas. Juan. Juan. Judas. Juan. ¿Cinco me dijiste? Cinco. Judas. Juan. Mateo. ¿Honda de eso? No me lo sabía. Juan Escutia. No, 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 no. Moisés. No, pero ese no era discípulo. No, no, no. Ese estuvo en la bola también, pero no. ¿Qué te dije? A ver, Tadeo. Juan. Mateo. No, Tadeo, no, no. Este fue Mateo. Juan. Judas. Judas. Pedro. Ajá. Y Pablo eran hermanos. Pedro y Pablo eran hermanos. Santiago. Santiago. Me la están soplando, eh, me la están soplando. ¿A poco había un Santi? No, no sé. No creo. Pero voy a irme con... Isaac. Isaac. Sí, ¿no? Sí. Creo que sí. Yo digo que sí es nombre bíblico. Aplica. Ya, venga, señor. Un aplauso para Moisés, Moisés Clark. Sí. Gracias, gracias. Y señores, hemos concluido esta primera edición de Luisito Rey Show. Muchísimas gracias a los invitados, Moisés Muñoz, Ale Ivanova. Gracias por compartir este primer programa. Sus redes sociales, algo que quieran anunciar, se van a casar. Ale. Es un honor, es un honor. Muchas gracias. Me pueden seguir en las redes sociales como Ale Ivanova Style. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, por supuesto. Y en TikTok. Sígueme. Eso. Muy bien. Y las mías son arroba Moimu23, Twitter, Instagram. Y bueno, también en TikTok que es The Only Moimu23. Y en YouTube también tienes tú. YouTube también, Moisés Muñoz. O MoimuTV también, el canal de YouTube. Así que hay varias cuentitas. El podcast también de La Parada. También lo pueden seguir a través, ya está en Spotify. También en diferentes plataformas de podcast. Y Oli Fans también. Ahí está Only Fit. También. No se crean, no se crean. Todavía no, todavía no. Todavía no. Aguántelo. Un aplauso, señoras y señores. Nos vemos en la próxima. Gracias. Pásenla bien. ¡Gracias! ¡Gracias!